De momento, a mes de julio, como estábamos todavía poca gente, simplemente en un turno porque guardábamos la distancia de seguridad. Ahora en agosto hemos tenido bastante más, hemos tenido que coger también bastante más estudiantes, entonces hemos estado haciendo turnos. Y ahora en el mes de septiembre, que los estudiantes se nos están marchando, estamos ya en plantilla completa de momento. Hemos duplicado, si normalmente estábamos cogiendo 10, ahora estábamos cogiendo unos 20-25 personas. Toda la gente que nosotros normalmente venían de temporeros, sobre todo de Arrumanía, no han podido venir. La campaña de momento muy bien. ¿A ti huele muy bien? De momento estupenda. O sea, se acompañan los precios, se acompaña la fruta, entonces de momento muy bien. Llevo ya tres años, creo que va a ser el tercer año consecutivo que llevo trabajando los veranos aquí en este almacén. Es típico al verano venir al almacén para recoger las perricas, que seáis de aquí, y ahorrar para, si tienes que salir para estudiar, pues ya tienes unos ahorros para el futuro. Pues yo estoy ahí, faltizando las cajas, y cuando se hace el montón de cajas, que se llama palé, se hace el palé, lo cojo y lo llevo a la báscula, entonces ya lo leo y la báscula le pone los plejes, lo flejo. Lo preparo para que se vaya la cámara y eso ya salga directamente con los camiones. Es que este año teníamos miedo al principio porque nos pusieron unas pantallas y teníamos miedo porque con la calor y todo, y la pelusilla, hacíamos uy, pero luego ya nos pusieron las mascarillas, al final te tienes que acostumbrar, es lo que hay. Nos petamos las medidas de seguridad, nos higienizamos cada vez que entramos y bien, todo bien, todo está bien preparado. Yo estudio durante el curso y en verano trabajo para sacarme unas carillas. Cada onda es ir a embolsar o venir al almacén. Y años anteriores fui a embolsar y ahora pues al almacén. No tengo familia como agricultores, pero mi madre ha embolsado toda la vida, mis tías también, o sea, todo el mundo ha trabajado embolsando y en los almacenes. De mi cuadrilla somos una chica y yo, las demás pues trabajan en otras cosas.